¿Te gustaría pasar de esto a esto? ¿Quieres eliminar tus puntos negros en una pasada? Pues créate que en este vídeo te voy a contar cómo hacerlo. Te voy a hablar de este gel limpiador que a mí me ha cambiado la vida. Por una parte contiene su cepillo de silicona, ideal para una limpieza más profunda. Y por otra parte te vienen 100 mililitros de producto con unos ingredientes naturales que de verdad son fabulosos. Contiene extracto de go to cola o fentella asiática que ayuda a tratar afecciones de la piel como quemaduras, psoriasis e inflamaciones. Además ayuda con la producción de colágeno, disminuyendo así nuestras arrugas. También contiene camomila matricaria o lo que es más conocido como la manzanilla. Es antiséptico por lo que nos va a ayudar contra el acné. También tiene propiedades antiinflamatorias por lo que nuestros granitos también se verán disminuidos. Mira esta foto con una sola pasada. Y otro producto del que os quiero hablar es de la Camellia Sinensis, ideal para las pieles más sensibles, como es mi caso. Y no solo eso, si está irritada te calma la piel y la suaviza. Y ahora te estarás preguntando ¿cuánto vale eso? 13 con 10. Sí, sí, 13 con 10. Y si lo comparamos con el mercado no he encontrado ningún producto con tantos ingredientes naturales y con este precio. Tiene una eficacia tan buena que en una pasada ya ves los resultados. Mira, por aquí he encontrado algo en el mercado parecido pero no es lo mismo. Y por aquí también he encontrado algo parecido pero si ves los precios, vamos, hablan por sí solos. Si lo quieres conseguir entra ya en crisisen.es y cógetelo. Además todos los productos tienen garantía de satisfacción. Es decir, lo puedes usar, abrir y utilizar durante 30 días y si no te gusta te devuelvo tu dinero. Este es el canal en el que simplemente vas a encontrar los mejores productos del mercado. Suscríbete. Ah, y vete también a crisisen que por allí tengo más cosas. En Instagram. Chao.